Tres el cap y tira una escopiñada. Bueno, con una buena escopiñada, no tires aquí las puntas. Es que no entiendo. Pero baja, pero recta. Vale, vale. Estamos aquí, a punto de saltar. Miki está en el exit y apuntito, apuntito. Ready, set, vamos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Huu! 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 ¡Oh, yes! ¡Huu! ¡Huu! No, 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 no. ¡Woohoohoo! ¡Qué flipada! ¡Woohoohoo! 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 ¡Woohoohoo!